Hola, mi nombre es BarcaGamer y estaré jugando junto a todos ustedes en el evento de Champions League este 5 de septiembre. Y bueno gente, esta vez celebremos el festival de recompensas donde héroes y skins estarán en descuento durante las 24 horas. No te pierdas nada del contenido de este 5 de septiembre en mi canal, Día de Champions League. El reto de hoy, o bueno, el reto del video va a ser básicamente que cada vez que muera, tengo que donar 300 bits a un streamer random de la plataforma. Pero bueno, nada, descárguense el juego que es totalmente gratis y ahí podré mandar una capturita cuando lo tenga. Recompensa oro superior victorias, ¿de qué es esto? Oh, ok, esto es en base a las estadísticas y todo eso. Pues yo me tiro bastantes cositas nuevas, eh. También está lo de la tienda. También hay, oh, que son héroes y skins nuevas. El Scorpius se llama Malvan. Ok, mi main en el anterior era este, güey. Voy a cobrar con Cleo. O Cleo, no sé cómo se pronuncia. ¿Me escucho? ¿Alguien? ¿Alguien está hablando? De verdad, escuchaba a alguien respirando bien denso. Eh, ¿cambiaron al narrador? No, amigo, corrieron a mi pana. Corrieron a la otra, güey. Kinga, tu roña. Este suena más poderoso, eh. Ah, soy un idiota, se me olvidó. Eh, güey, tranquilo, soy nuevo. Ya me estaban flameando. El evento va a ser, eh, básicamente de... Se llama Festival de Recompensas. Básicamente va a haber skins, va a haber, eh... También, o sea, héroes nuevos. Y va a haber diferentes cosméticos que van a poder comprar ese mismo día. Y lo de los bordes... Bueno, editor, si te la quieres rifar. Lo de los bordes para el video, sí, acomódalo, please. Ya se me hace que aquí ya me cambiaron de nombre. Y ese güey, ese güey pedajoso, ¿quién es o qué? Pensé que era un cabrón, o sea. Y nos metemos chingue de su madre. Ahí hay un güey arriba. No, mames, me llamaba, cabrón. Ok, primera muerte. Esos son 300 bits. A la cuenta. Ah, me dijeron que también cambiaron lo del modo espectador. Revisar muerte. ¿Eso es lo de las estadísticas? Quiero que sea más complicado. Quiero, quiero que sea un reto. Chinguen a su madre, todos. Agarrados de la mano. Chinguen a su madre. ¡Oh, la madre! ¿Quién me mató? Nos gusta lo de revisar muerte para hablar de las estadísticas. Incluso te dice cuánto daño físico y mágico. Oh, lo puedes mover por el mapita. Sí. Está facherita. ¡Oh, la madre! Aquí jungleando, claro que sí. ¡Venga, turroño! ¡Sí, güey! Estoy mamado, mi pana. Ay, pedo. Le estiro última. ¡Pam, pam! Eh, matamos al tifón. ¡A la madre! Ya sacamos los placos. ¡Son, Scott! ¡Adiós, Popó! ¡Adiós, Popó! Tres muertes llevo. Vergas, esos 900 bits. ¡Venga, tú! ¡Vamos 41-9! Te mamaste. Voy a ir viéndolo al mapía mientras avanzas. Eso está chido. ¡Ah, maté a alguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Venga, tú sepa quién me agarró! ¡Ah, ya déjense ganar, güey! Vamos 48-11. ¡No, ching! ¡Uy! ¡Easy, ese, ese, ese! ¡900 bits! Ok, primer streamer al que vamos a donar. De hecho, ¿saben qué? Vamos a donar mil. O sea, los vamos a redondear, chingue su madre. Oh, este güey se ve que tiene... Tiene buena cámara. Creo que está buscando a frases. ¿Qué? Verga, creo que se los ganó, ¿eh? Ganaste mil bits por un... Buenas frases. A ver. A ver, a ver. Estoy confundido. Por un reto, buenas frases, bro. Pues tengo miedo. Dependiendo de qué tipo de reto sea, desnudarme en directo no podemos... ¡No me refería a eso! Pero a ver, date. ¿Puedes poner la bebecita... ¿Puedes poner la bebecita Bebelin? Supongo que sería una falta de respeto no ponerla. Por favor. ¡Ja, ja, ja! Acabo de venir con un poeta. Es un poeta escritor y le acaba de pedir la bebecita Bebelin. Chau. Vayan a su chadi y spameen dances. Vayan a su chadi y díganle que le suba. Ariguanay también se pone Kriki. Kriki, Kriki. ¡Ja, ja! ¡Su cara! ¿Pero cómo? ¿Cómo está esto? ¿Pero cómo? ¿Cómo está esto? No lo entiendo. ¡Ah! 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 ¡No griten! Ya, ya, no quiero. Ya. Solo quería disfrutar de la canción. Eh, Clio ya me lo ganaron. A ver. Voy a probar esta morra para ir al carril inferior. ¡Inca tu un furro! Ah, te movaste. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Me borró! Ok, 300 bits en la cuenta. ¡A la madre de este güey! ¡A la madre de ese güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese güey es buenísimo! ¡Uy! ¡Me hizo cagada! ¡Literal me borró! ¡Adiós, papá! ¡Oh, amigo! ¡Me lo borré hermoso! ¡Adiós! ¡Otra vez me morí! ¿Cuántas kil... Llevo tres muertes, ¿no? Sí, llevo tres muertes. ¡Uy! Eso ya son otros 900 bits. Voy a intentar dejar de arreglar para que se quede ahí, güey. Porque si no se me va a ir... Se me va a ir por la culpata. ¡Wey! ¡Uy! ¡Estoy cabrón! ¡Oh, la madre! ¡Me hizo mil de daño! ¡Ese güey es buenísimo! ¡Oh! ¡Te puedes tra... ¡Oh! ¡Te puedes pasar a los jugadores! ¡Eso está chido! ¡Eso está chido! ¡Eso está chido! ¡Ahí el rico KS! ¡Wey! ¡Ataco en putiza! ¡Mi velocidad ataca la subí un montón! ¡Wey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Hago un montón de daño! ¡Estoy cabronsísimo! ¡Wey! ¡No mames! ¡Estoy roto! ¡Estoy roto! ¡Adiós! ¡Wey! ¡Es que estoy súper roto! ¡Wey! ¡Mira! 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 ¡Cómo paró! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Mira mi vida! ¡Oh! ¡Lo madre! ¡Wey! ¡Estoy roto! Al final no sé qué le pasó a mi personaje pero literalmente se convirtió en Terminator ¡Hola! ¿Por cuántos beats harías un baile? ¡Marca gamer, amigo! ¡Ah! ¡Me conoce, creo! ¡Por cuánto! ¡Por lo que vos quieras, amigo! ¡Ah, va! Baila un TikTok Ahí le van A ver, a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás de loco! ¡Amigo, estás de loco! ¡La reacción, amigo! A ver, chat Vayan a su chat y díganle que baile Díganle que baile Díganle que baile A ver, chat ¿Qué TikTok le hacemos bailar? ¿Las vamos a bailar este? ¡Ja, ja, ja! Este, este, este ¿El TikTok por dónde se lo pasó? Ok, bueno, está bien Báila lo que quieras Está bien tú Báila lo que quieras ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sol! ¡Sol! ¡Solo! ¡Solo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Le va a dar 500 más y hace este el de Savage ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me sé pico! ¡Rifado, rifado el panel! ¡Guy! ¡Me sale muy verga! ¡Mira! ¡No! ¡Amigo! ¡Lo hace con unas ganas! ¡No! ¡Se ganó mi respeto! ¡Mira! ¡500 ahí! ¡A mí me está saliendo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Y sigue bailando! ¡A mí me sigue bailando! Me caigo muy bien ¡Fakubustos! Un saludito hermano Ok, pregunta Eh, siguiente Siguiente reto ¿Qué les podemos pedir? Que dibujen algo en Paint ¡Que dibuje esto! ¡Que dibuje! ¡Que dibuje a Lía sentada de pana! Va, va, va Lo voy a guardar Ok, siguiente partida A mí las skins están perras La vocesita Está doler bien Eso tiene sentido para mí Eso creo que son puntos ¡Hala, verga! Pensé que era vieja Sale con esa voz azota Stix se ve bien mamado La neta siento que Stix No se me da tan chido Pero vamos a calarlo Está chido lo de los doblajes, güey Sinceramente yo no soy mucho De fijarme en los doblajes y eso Pero güey, están muy perros los doblajes Ok, ok, sí Voy a jugar jungla con este güey ¡Primera sangre! ¡Inga turroña! ¿Quién es ese? Está muy mamado Siento que a ese güey No se le pelea todavía El próximo reto va a ser que Dibujen a mi gata sentada de pana Editor, inserto una foto de la gata Para que vean a qué imagen me refiero Por ahí ponla, pero No mames Y lo peor es que la tomé esta tarde Ahí está el bufeo ¡Uy! ¡Me la juego! ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok, 300 kills ¡A la! ¡Uy! ¡Mate a alguien! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Regrésate! ¡Regrésate, pana! ¡No! ¡Me la estoy jugando mucho! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pug dos muertes! ¡Fue en mi... ¡Vamos 44! ¡Ah! ¡Que me di cuenta nos valió mal y nos metimos sin minis! ¡Adiós! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Uf! ¡Fue la juego! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Vámonos! ¡Uf! Me morí dos veces Eh, no estuve tan mal Ok, 600 bits Ok, hola ¿Por cuántos bits puedes hacer un dibujo? ¿Cuántos bits puedes hacer el dibujo rápido de mi gato? Espero que no sea una pregunta Uno rápido es para un video Ah, ¿cómo que mañana? Venga, lo madame Entonces, ¿me animas? O F Mil bitazos, papi Esa era la idea Todo en la chale Eh, lo va a hacer, lo va a hacer Yo quiero ver eso Me encanta la foto A ver si no hay pedo con la música Créeme que yo tampoco Parece una alita de pollo Le va quedando bien, eh Literalmente lleva tres líneas, pero tiene buena forma Es que está en una postura chunga, eh Sí, no, la verdad ni yo sé cómo se ha puesto en esa postura Güey, les prometo que yo solo subí y vi a mi gata así Dije, güey, necesito una foto de esto Ok, la forma la consiguió bastante Es que literal, mírala Es una bola de pelo ahí Ya, te digo una cosa Por haberme traído tanta peña Me guardo la foto Y un día Te prometo Que te hago un Bien hecho Está muy bien Está súper bien Bueno, y ya No interrumpimos más Entonces, otra partidita ¿Qué quieren hacer? Próximo reto, ¿qué hacemos? Un ejercicio Uh, ejercicio está bueno Que hagan ¿Qué? 20 flexiones Vamos a probar la skin esta que Desbloquea Ahí está La perra Ah, sí, sí, era la de balena Sí, la agarré bien Adiós, Popo No Fuck, güey De primera kill Ahí van 300 bits ¿Y ese güey que está de FK? ¿Jesú? ¿Jesú se te cayó o algo? ¿Estás bien? Oh, no, Jesús Cuando más te necesité Ah, chingar a mi madre Me mandaron Ah, chingar a mi madre Jesús, te odio No te voy a invitar a jugar, cabrón Troleaste Pero duro Me pido con sus habilidades Tu torre Fue destruida Uy, se ha asesinado Muy buena El equipo anegó a rendirse No, sí, ríndanse, güey Por el bien de mi cartera No, amigo Perdónenme, pero No sé cómo tirar su ruendo Por dominio enemigo ¡Hola, mi hermano! ¡Hola, mi hermano! ¡No mames! Sí, por favor, ya ríndanse Ríndanse Güey, nos hicieron cagada Ok, esto es un montón Son como 2100 bits Más mil por la derrota Hacia falta, ¿no? Ok, pues ahí le van Eh, esa chica está haciendo ejercicio A ver qué hace ¿Cuántos bits haces 50 centavillas? De las 50 centavillas ¡Uy! Pero este, este quién es Barça, ok ¿Cómo que quién? ¡Oh! ¿Por qué me dicen Barça? ¿Las va a hacer? Pero todavía ni le he donado ¿Le valió? ¿Qué te parecen? Mil cada 50 centavillas Güey, le vale madre Güey, las hizo gratis No le di nada Bueno, ¿está bien? Ay, qué maravilloso Otras 50 Otras 50 Venga, pa'lante ¡Ja, ja, ja! Él las hace Güey, las hace como sin nada En serio, muchísimas gracias No, no Vámonos Otras 50 Ya para Ahí van los 3100 bitshot Puedo, puedo Tras 50 ¡A la madre! ¿Las vas a ir? ¿What? Vámonos Hizo 78 O sea, pero de una O en total Se pasó, ¿eh? 50 le valió, güey Es que me dio un chingo de risa Que le di 100 Y le dije ¿Cuántos para 50? ¡Y las hizo! Y yo como Estoy seguro que si le pedía O sea, de 100 en 100 las hace Ok, clasificatoria ¿Le damos o qué? No, me mataron, güey Ni cuenta medio de mi vida Con que alguien esté tocando música Y le pides una canción Eso estaría bueno Adiós ¡Adiós! ¿Cómo me borraron? ¡Oh! Le dieron un doble hit ahí Güey, qué mal timing Literal, me llegaron Todos de la nada Ok, adiós, torre Destruyó mi torre Y ni siquiera sé cuál Adiós ¿Quién sabe cómo sigo vivo? Pero bueno Adiós ¡Oh! ¡La triple! ¡La quad! ¡La quad! ¡No! Me quitaron la quad ¡Oh, la verga! Güey, les metimos una palizota Yo pensé que ellos nos estaban Metiendo una paliza a nosotros Pero parece que al final Si sabe qué hicimos Pero saqué 10.9 ¡Oh, qué bonito! ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? A poner Hola Con Milbis Oye, eso suena como el burro ¡Oh! 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 El tema de Dragon Ball Parece que marca ¿Cómo se llama la canción de... El tema, chat? ¡Ah! No, amigo, amigo, amigo Es épico Güey O sea, literal le pedí eso Pero ahora que me doy cuenta Tiene todos sus zeros de Dragon Ball ¿Cómo no se la vas a ver? ¡La voy a mandar a 300 en 300! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están mis calcetas de Capitán América? Güey, le sale muy bien ¿Qué pedo? ¿Es acaso una JoJo reference? ¡Oh, amigo! ¡Wow! Estás cabrón, amigo Estás cabrón Me hizo la noche este güey Yo le voy a mandar los últimos mil bits Le voy a decir Eres increíble, Romano Un abrazo Nos vemos Adiós Bye